Venga, un día queda bueno en un mes, como hoy. No sé si a la tarde estará nublado o no. Si no está nublado, grabaré los hornis. Onde aterrizan mucho es por ahí. Caen empicaos, se cruzan con los aviones y tal. Muchísimas veces les he grabado. Otras veces aterrizan por ahí, así, para acá, para allá. Otras aterrizan allí, en el campo de la horca. Otras aterrizan allí, en el pantano de Alsa, donde he visto yo seres de luz andar por encima del agua. Y la madre que lo parió. Y un ser de tres metros de altura, en energía de luz, como un humano, y otros dos eran más pequeños, etcétera, etcétera. Sí, sí, es que tengo para contar. En el pico jano hay, a la derecha, suelen aterrizar mucho. Vamos a ver, ¿de dónde vienen? ¿Dónde salen? Suelen salir de por ahí, de por ahí, y vienen todos para acá, como he dicho, que aterrizan por esos sitios. Otras veces aterrizan por ahí, a ese nivel de la montaña. Y aquí la gente dice que son satélites, me cago en Dios, a la altura de los aviones. Y por las montañas aquí no existe ni base, ni satélite, ni su puta madre. Pero la gente, con tal de joderte y llevarte la contraria, porque claro, un ser humano como yo, tan sencillo y tan bueno, pues a la gente no le va. Que yo grave hornis reales o lo que sea. Prefieren que salga a la tele un tío inteligente, con estudios, con una carrera o cien carreras o mil carreras que pueda tener, y diga esto, esto y esto, y le hacen caso a él. O los telediarios que den algo de hornis, también creen más en los telediarios que en el que graba los hornis. Es una vergüenza para la humanidad. A mí me da igual. A mí me quedan cuatro días. La guerra mundial la tenemos ahí que ya ha empezado. Y cada uno que se arregle sus problemas. Como se han hecho toda la vida, el ser humano. Venga, los hornis están ahí de siempre. Yo no me los inventé. Venga, 28 de... Joder, las fechas... 28 de junio del 2022. Yo he ido a conferencias por muchos sitios. La gente me ha apoyado, me han adorado. Salí a la tele y venía todo el mundo de todos los sitios. Pero como es tema de hornis, si llego a ser el cantante o futbolita, pues fíjate, el amo del mundo habría sido. Vale, vale, para soñar. ¡Gracias! ¡Gracias!